Buenas noches, pues vamos a continuar con lo que dejamos la semana pasada, esta clase tan importante para todos nosotros que nos puede liberar de muchos problemas matrimoniales y nos puede ayudar también a entender mejor a nuestros hijos, también a nuestros padres, ¿por qué no? porque también necesitamos entender aún cuando no vivimos con ellos y cuánto más vivimos con ellos pues también todos tenemos un lenguaje de amor en el cual nos sentimos mucho más amados que otros, así que acompáñenme a hacer una oración. Ahora sí, vamos a iniciar la clase 6 que se llama descubriendo tu lenguaje de amor, entonces ya vimos primero que eran los lenguajes de amor y esto sigue con el mismo tema que es acercarse al otro, estamos tratando de acercarnos a nuestra pareja, ¿por qué de pronto hay barreras en ese acercamiento? ¿por qué no nos podemos entender? ¿por qué por más que le llevo flores, chocolates, osos, etcétera? y pues como que no, no sé, no siento que le haga clic, ¿por qué lavo los trastes, lavo el carro, pago las cuentas, cuido a los niños, friego el piso, lavo los excusados con cepillo de dientes y ni aún así como que mi pareja pues no responde, no reacciona y porque ella dice pues le cocino, le lavo, le plancho y pues tampoco me lo agradece porque parece como si hubiera una barrera invisible entre ellos, como que es un problema de comunicación, les digo en cierta manera así lo es, de comunicación de amor, de un lenguaje de amor, entonces es como qué tan fácil pudiera ser, no sé, que un chino se entienda con un alemán en Rusia, no sé, como que hay todo así revuelto, pues a lo mejor al principio a señas, hasta que uno no empiece a hablar el idioma del otro, la comunicación no va a poder ser muy fluida. Estamos en esta clase para descubrir primeramente tu lenguaje de amor y después el lenguaje de tu pareja, que vamos a hacer un resumen, a ver para los que estuvieron en la clase anterior, de los cinco lenguajes, en qué consiste cada uno, a ver una persona que nos diga en qué consisten las palabras de afirmación, brevemente, quien dice yo. Las palabras de afirmación son aquello que llenan mi tanque de amor, bueno vamos a poner un paréntesis para recordar qué es el tanque de amor, el tanque emocional o el tanque de amor, es aquel digamos depósito con el cual almaceno todo aquello que me hace sentir amado, es como una cuenta bancaria, cada que le depositas algo, pues se va llenando el cochinito, se va llenando la cuenta, pues de la misma manera emocionalmente también tenemos una cuenta o un tanque, cada que mi pareja hace algo que yo percibo como amor, se va llenando ese tanque, cada que esta persona hace algo que me hiere, me lastima, se va vaciando ese tanque, hay que volverlo a llenar y así, digamos que eso básicamente es el tanque de amor y en el caso como comentaba Ceci, de las palabras de afirmación es aquello que confirma el amor de mi pareja hacia mí, sus palabras me hacen sentir amado o me hieren por otro lado y definitivamente sí, puede ser, las palabras me levantan el ánimo, me dan aliento, me apoyan, me hacen sentir cerca de ti, por eso dice Salomón, hay palabras que son como espadas, pero también hay palabras que son como medicinas a los huesos, al alma, entonces esas son palabras de afirmación. Tiempo de calidad, a ver quién dice yo, tiempo de calidad que es, el tiempo de calidad como comenta Dani es estoy ahí, ahora sí que en cuerpo, alma y corazón, estoy físicamente y mentalmente también hay, y ahí lenguajes tienen que ver con la conversación de calidad, con eso que te escucho realmente con sinceridad, te escucho con interés, me importa lo que me dices o lo que estás haciendo, te miro a los ojos, confirmo lo que me estás diciendo, estoy ahí contigo cuando me necesites, dejo de hacer lo que hago para estar contigo, entonces para muchas personas el tiempo de calidad también es algo muy valioso, el tiempo es un recurso valioso, para otros es todavía mucho más valioso, entonces de nada sirve decir estoy ahí, pero mi mente está en otro lugar, y mucho peor, a veces la persona recuerda cuando no estuviste justamente en ese momento, entonces el tiempo de calidad es, estoy contigo en tiempo, alma y corazón, en mi mente también. El tercer lenguaje son regalos, ¿quién recuerda a este? Regalos, ¿de qué se trata este lenguaje? ¿Cómo se habla? ¿de qué consiste? Los regalos es tal cual, como dicen, la esencia es dar, y es lo que me hace sentir amado, así es, son símbolos tangibles del amor, el amor también de repente tiene que verse, o sea, tiene que notarse, tiene que manifestarse, tiene que palparse, no puedes decir, pues es que ya te dije que te amo, o mi sentir es hacia ti este, pero tiene que a veces haber algo que lo represente, una cuestión física, y eso puede ser igual muy importante, en diferentes etapas de la vida, pero hay personas que aprecian mucho los regalos, o esos símbolos justamente, perder un anillo de bodas puede ser para alguien muy drástico, o a una persona que se esmera en hacerle un regalo a mano a otra, eso puede ser muy significativo también, y muy valioso, no es materialismo, acuérdense, no es caer en esta parte, es brindarte, a veces el regalo puede ser tu propia presencia en ciertas situaciones, pero este es un lenguaje también que muchas personas manifiestan necesitar más que cualquier otro. Actos de servicio, ¿en qué consisten? Atenciones, ¿qué más? El hacer algo por la otra persona, ahora sí que me dicen manos a la obra, hago realmente algo práctico por ti, demuestro que me interesas cuando hago esto para ti, ya sea desde que pongo un clavo, pinto la casa, voy al súper, tengo la casa limpia, te hago de comer, son actos de servicio que también son muy valorados, son muy apreciados, y que también demuestran, me importa nuestra relación, me importa vivir aquí, me importas tú, el ayudarle en algo, hoy sabes que tengo muchísimo trabajo de tal cosa, sabes que a ver yo te ayudo en esto, eso es un acto de servicio, efectivamente. Y toque físico, son todas estas manifestaciones de contacto, en la cual demostramos nuestro amor, el darle un abrazo, el darle un beso, el darle un apretón de manos, el simple roce de las manos o del codo, una caricia, en fin, hay una gran manifestación de contacto físico, la cuestión de la intimidad sexual, la intimidad también es una manifestación, no es un lenguaje del toque físico, del contacto físico. ¿Alguna duda de alguno de ellos? No, 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 muy bien, pues vamos entonces ahora sí a descubrir cuál es nuestro lenguaje de amor. ¿Ya tienen una idea de ustedes cuál es el suyo? ¿Ya? Bueno, ok, vamos a tratar de dar algunas pistas. Primero, ¿por qué es importante? Les decía, ¿por qué es importante? Porque si no, la otra persona no se va a sentir amada, tal cual. O sea, no te vas a sentir amado, no vas a sentir a la otra persona amada como quisiera, como le gustaría a esa persona. O sea, a las personas, decía alguien por ahí, no hay que amarlas como uno quiere, sino como esa persona realmente lo necesita o lo requiere. Esa es la clave. Por eso es importante conocer estos lenguajes de amor. Entonces, ahora, antes de ver cómo poderlo descubrir, como les decía, algunos varones siempre piensan que por la cuestión del sexo, ah, el contacto físico es mi lenguaje principal de amor. Pero hay hombres que si su mujer lo hiere con palabras, por ejemplo, entonces pierde ese deseo. Y tal vez sí lo hace porque hay una cuestión de un impulso físico. O sea, la cuestión sexual también obedece a ciertas respuestas físicas y hormonales. Pero, si no me siento amado, si siento que mi pareja no me aprecia, no me quiere, o me dice cosas que me lastiman, o no veo que tiene interés en la relación, pues a lo mejor lo hago, pero realmente mi tanque de amor va a estar vacío. Y voy a buscar eso, no la parte sexual, sino esa otra parte en otra persona, tal vez. Y eso es, muchos les decía que en muchos casos de infidelidad no son por una cuestión de sexo, son una cuestión más bien emocional. Entonces, la mayoría de las cuestiones o de las problemáticas sexuales no es por una cuestión así que técnica o una cuestión así, sino más bien, como les decía, es un tanque de amor vacío. Hombres, pues no se vayan con la fin. O la mujer muchas veces, ay, pues los actos de servicio, porque estoy cansada, la casa todo el día, los niños, todo. Entonces, no, pues que mi marido haga todo eso, me encanta que haga todo. Bueno, pues sí. Pero puede ser que haga muchas cosas y aún así no te sientes del todo amada. Porque los puedes seguir haciendo, pero hay algo en tu corazón que no te sientes apreciada y valorada. Porque lo puede hacer alguien más incluso. Puede serlo, pues contratas a alguien y lo hace. Y eso no significa que a tu esposo te esté amando. Entonces, de repente, no hay que irse con esos indicios así fácil. Bueno, ¿cómo descubrir el lenguaje de amor? Vamos a verlo. Primero, mediante el aspecto positivo. ¿En qué consiste el aspecto positivo? Es, pregúntate, ¿cuál de las cosas que hace tu cónyuge te hace sentir más amado? ¿Cuál de las cosas que hace tu pareja te hace sentir más amado? De lo que recuerdas, ay, me acuerdo que cuando haces esto, híjole, me siento súper contento, súper feliz. Me siento amado realmente. Por ejemplo, si alguien dice, me encanta llegar a casa y pasar tiempo con mi esposo. O disfruto mucho ir a cenar contigo. Pues es tiempo de calidad, ¿no? A lo mejor si esa persona dice, me encanta, ah, pues es tiempo de calidad. Otra pista para poder descubrir nuestro lenguaje de amor es mi forma de expresarme. ¿Cómo expreso yo el amor? ¿De qué manera yo lo manifiesto? Dice, tu lenguaje de amor podría ser precisamente la manera en la que tú le expresas el amor a tu cónyuge. Entonces, generalmente esto se puede dar. Se puede dar esto. Pues, mi lenguaje de amor son los regalos, pues a mí me encanta darle regalos. Pero, ojo, aquí también cuidado, porque puede ser que sigamos patrones que aprendimos en casa o de jóvenes o de niños. ¿Qué quiere decir con esto? Pues yo siempre vi que mi papá todas las semanas le llevaba flores a mi mamá. Y mi mamá siempre estaba feliz. Pues entonces yo me caso, pues yo siempre le voy a llevar flores y hasta las mismas. Y pues uno no se pone feliz, ¿no? Entonces siempre lo hacemos. O yo siempre vi que mi mamá, pues fue una madre de casa abnegada, siempre trabajó, siempre tenía limpia la casa, siempre tenía todo recogido, todo así. Pues yo también voy a ser igualita. Y entonces, así amo a mi esposo. Entonces, a veces seguimos patrones. Entonces, hay que tener cuidado. Pero por lo general, la manera en la que expresamos amor, esa es justamente la manera en la que esperamos ser amados. Entonces, podría ser una guía muy poderosa para saber que ese es tu lenguaje. Ahora, mediante el aspecto negativo, vamos al revés del positivo. El negativo, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que hace o deja de hacer tu pareja que te hiere más? Y eso también, seguramente lo tenemos muy claro. ¿Qué cosas ha hecho tu pareja que tú recuerdas que te hayan herido, que te hayan lastimado en lo profundo de tu corazón? Por ejemplo, yo recuerdo que sí, cuando me dijo tal cosa, me gritó, me sentí devastado, me sentí muy mal. Ah, pues tal vez tu lenguaje son palabras de afirmación. Otra manera de descubrir nuestro lenguaje de amor es mediante peticiones. ¿Qué es lo que más a menudo le pido a mi pareja? A veces también es así. Lo que más le pido es justamente lo que yo necesito. Ayúdame a lavar los trastes, a ver si puedes traer tortillas para esto, este cuarto necesita que se pinte, hay que arreglar, entonces, actos de servicio. Eso puede ser una guía también. ¿Qué es lo que más le pido a mi pareja? Eso es lo que tal vez... Entonces, como les decía, los maestros de relaciones aprenden a identificar esto. Toman lo negativo y son capaces de descubrir algo positivo. Decir, esto que me está duro y duro y duro y dice y dice, ah, pues es que tal vez eso es lo que, obviamente lo que quiere, pero es lo que necesita en su corazón. Entonces, ese es su lenguaje de amor. Entonces, así podemos también descubrir. Ahora, hay dos casos en los que puede ser difícil encontrar nuestro lenguaje de amor. Hay dos casos que puede ser difícil saber qué lenguaje de amor tienes. Uno de ellos puede ser cuando el tanque de amor está bastante lleno durante mucho tiempo. Y bueno, pues Baruj Hashem, que siempre fuera así. Entonces, pues te sientes amado de muchas maneras, no sabes con exactitud, díjole cuál será el que más, porque pues me encantan los regalos, esto, esto, me encanta todo esto. Bueno, pues qué bueno. Pero siempre hay uno y también es importante descubrirlo. Porque no, como dicen, no siempre es época de vacas gordas, también llegaron la época de vacas flacas. Entonces, también puede haber situaciones en que es importante tanto conocerte como conocer el de tu pareja. Y al revés, el otro caso es cuando el tanque de amor ha estado mucho tiempo vacío. Entonces, ha estado tanto tiempo vacío, esa persona ha estado tan triste, sintiéndose tan sola, tan devastada, lleva tanto tiempo así que cualquier lenguaje que le hablan se siente que se sube a mil, que ya se llenó hasta el tope. Entonces, le dan un regalito guau, así lo máximo, ¿no? Le dicen tres palabritas lindas y ya también se siente súper apreciado. O alguien le dedica tiempo y no, me encanta esta persona, me cae súper bien, es lo máximo. Pero lo que sucede es que el tanque estuvo tan vacío tanto tiempo pues que tiene necesidad de todos los lenguajes. Cualquiera que le hablen no va a decir adelante. Eso puede darse. ¿Cuánta gente ahí no hay afuera? Así hoy. Que tiene una necesidad de amor impresionante. Porque las relaciones cada vez son más frías. Las relaciones aún supuestamente de pareja en el mundo son totalmente superficiales. No hay un interés genuino por amar, por darse a la persona. Bueno, ya les quedó un poquito más claro. Para los solteros ¿Cómo podrías saber cuál es tu lenguaje de amor? Si aún así no es totalmente claro. Imagina a tu pareja ideal. ¿Cómo sería? Si tú lo pudieras casi casi en computador así diseñar. No, pues ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo te imaginas esa vida con esa persona? No tanto físicamente sino ¿cómo te imaginas que pudiera ser guau así lo máximo? No, pues yo me imagino así estando en una puesta del sol y viendo las estrellas en las noches y yendo al cine y todos juntos a todos lados y dices ah, pues a lo mejor el tuyo es tiempo de calidad. O el otro así no, pues a mí me encanta que me abrace y que me cargue y que me apapache y que me llene de besta. Ah, pues contacto físico. Tal vez. Entonces, ¿cómo imaginas que sería así lo ideal de una vida con alguien? Esa también es otra guía para descubrir tu lenguaje de amor. ¿Ya lo descubrieron? ¿Ya? ¿Seguros? ¿100%? Bueno, pues vamos a hacer ahora sí ya vamos a concretarlo vamos a hacer un ejercicio para descubrir de manera práctica ahora sí un test nuestro lenguaje de amor. Y bueno, vamos a hacer lo más interesante le voy a pedir a los hombres que se pasen de un lado y a las mujeres que se pasen del otro lado para que no se copien ni se soplen ni lo presionen al otro con codazos o como de que ¿cómo que no es para ti importante los regalos y me costó carísimo, no? ¿O cómo es posible que no? Ok, así que les voy a dar las hojas tengo aquí algunas hojas con un cuestionario a ver que escojan de qué lado los unos del lado derecho de la mujer del lado izquierdo de los hombres o al revés y tengo unos que son para solteros ok, los que son solteros ¿hay solteros aquí? ¿solteros y sin compromiso? ¿solteros y sin compromiso hay o no? pues entonces también ustedes van a hacer este test muy bien ¿ya tienen todas sus hojas? muy bien les explico brevemente de hecho creo que en la parte de arriba dice las indicaciones pero vamos a leerlas para que queden grabadas dice así de las siguientes pares de declaraciones o afirmaciones marca la letra de la derecha con la declaración que te sientes más amado o amada o representa mejor tu deseo dice aquí recuerda ser totalmente sincero al responder tal vez te sea difícil decidir en algunos casos pero elige solo una respuesta no se puede las dos ni dejar en blanco es posible que tu esposa o esposo no haga alguno de estos pero si lo hiciera ¿cuál preferirías? ¿con qué frase te identificas más? ¿cuál es más significativa para ti para sentirte amado o amada? ¿alguna duda? a ver vamos a hacer el primer ejemplo dice la número uno me siento bien cuando recibo una nota un mail o un mensaje de celular amoroso de mi esposa o de mi esposo sin una razón especial de repente llega un mensaje y checas el celular ay es una imagen o una nota te amo bla 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 no se que esa es una opción que ahí se ve y dice la otra es me siento bien cuando ella y yo nos abrazamos ¿qué prefieren? bueno pero ¿cuál prefieres más? sí claro en la mayoría de los casos va a decir pues prefiero los dos pero ¿cuál más? bueno pues iniciamos tómense su tiempo no se precipiten solo son 30 declaraciones entonces respondan con sinceridad no piensen en lo que va a pensar su pareja va a decir ay no no es que si digo tal cosa o pienso tal no se preocupen que letra solo marquen la letra que está del lado derecho los que ya terminaron vayan contando los resultados hagan la suma de todas las A's de todas las B's de todas las C's de todas las D's y de todas las E's acuérdense que un lenguaje no es que sea mejor que el otro o sea no se preocupen por el resultado no hay un lenguaje que sea más importante que el otro no es que ay es que las palabras de afirmación es muy importante y los regalos no eso es materialismo no hay tal cosa no hay un lenguaje que sea mejor que el otro ni una persona es mejor que otra por hablar un lenguaje u otro ahora hay personas que pueden ser políglotas o bilingües que en este sentido es que pueden hablar o pueden tener varios lenguajes de amor no bipolares de personalidad sino de lenguaje ahora sí ¿cómo saber cuál es tu lenguaje de amor primario? bueno a ver la letra A ¿qué significa la letra A? palabras de afirmación la letra B significa tiempo de calidad la letra A significa palabras de afirmación la letra B tiempo de calidad la letra C regalos la letra D actos de servicio y la letra E toque físico vuelvo a repetir la A palabras de afirmación la B tiempo de calidad la C regalos la D actos de servicio y la letra E contacto físico ahora sí ya que tienen la suma ya saben qué letra tuvo la mayor puntuación ese es tu lenguaje primario de amor entonces póngale ahí mi lenguaje de amor primario es si hay empate pues uno es el primario y otro es el secundario los que son papás les voy a pedir que anoten el que consideran que es el de sus hijos no saben todavía a lo mejor entonces ponen el nombre de su hijo creo que su lenguaje primario es este si tienen 12 hijos bueno pues ni modo piénsenle de cada uno atención no se vayan con la finta de que los hijos ya con regalos ya todo mundo va a recibir un regalo contento pero eso no significa que ese es el lenguaje primario de los hijos mientras mejor conozcas el lenguaje de tu pareja o de tus hijos es mucho más fácil poder llenar ese tanque de amor por eso es tan importante el conocer esto si no comunicas el amor de tal forma que tu pareja o más bien si comunicas el amor de tal forma que tu pareja no lo percibe es como que tus esfuerzos por muy sinceros que sean de cierta manera es como que se desperdician son como que en vano como que se frustran muchas personas muchas parejas llegan a terapia frustradas mujeres que dicen no pues es que me mato todo el día en la cocina y hago esto y el otro y más le cocino y más le hago es como el ratón que se sube a la rueda y más más ganas la voy a echar pero no tiene resultados diferentes eso puede crear frustración en una relación ahora hay lenguajes que pueden en cierta manera irse cambiando un poco con los hijos es común por ejemplo si es un bebé que difícil es determinar que lenguaje abra conforme va creciendo vas descubriendo vas sabiendo que le gusta hay niños que aún desde pequeño aprecian más cuestiones materiales que son muy dados a cuidar sus cosas o no las prestan o si se las tiran o se rompen son mucho más sensibles a eso por ejemplo los regalos por supuesto aquí no estamos hablando de que a un hijo le vas a hablar uno y el otro ya no aquí sobre todo al principio tienes que hablarles todos pero no sabes cuál es el que más le habla a su corazón por ejemplo un bebé de seis meses pues los regalos pues ni consciente está va a ser más sensible a otros aspectos pero como les digo pero eso es importante conocer estos lenguajes dominarlos para ser más efectivo ser más eficiente en nuestro lenguaje de amor con los demás vamos a ver levante su mano aquellos que su lenguaje primario es palabras de afirmación ¿quién tuvo palabras de afirmación? sin pena no hay ninguno que sea mejor que otro no hay una persona que sea mejor que otra ni aunque hablara los cinco ¿quién? tiempo de calidad regalos ¿alguien tuvo regalos? tal vez no fue primario regalos ¿actos de servicio? ¿alguien? levante la mano ¿toque físico? les voy a pedir ahora que no, no que se casen muy bien ahora ahora si viene lo interesante vamos a lo interesante vamos a aprender a hablar el lenguaje de amor de nuestra pareja le voy a pedir aquí que se vuelvan a poner en grupos pero vamos a agrupar a las personas de acuerdo al lenguaje de amor que habla tu cónyuge o tu pareja aquellos cuyo cuya pareja habla palabras de afirmación vénganse para acá pásate para acá la pareja no la persona sino la pareja exacto el resultado de tu pareja el chiste nada más que se agrupen aquellos no que hablan ese idioma sino que su pareja habla ese idioma porque el chiste ahora es tú ya sabes que hablas ese idioma ahora es tú tienes que aprender a hablar el idioma de tu pareja los solteros el que es el que les tocó ser a ver ahora si a sus lugares viene lo interesante cómo hablar un idioma pues que no nací que no hablo si de repente empezamos a hablar en chino en francés cómo aprender un idioma de pronto bueno no se desesperen como todo en la vida como dicen por ahí es práctica que a veces no nacemos sabiendo todas las cosas evidentemente entonces es cuestión de esforzarse de practicar y después se va dando de manera natural y esto hasta se aplica tal cual literal cuando aprendes un idioma no sé si han tomado clases en alguna escuela de idiomas de las cosas que primero te dicen es no pienses en traducir sino no trates de entender todo y cada una de las palabras porque si no te vas a frustrar sino de lo que entendiste con eso trata de hablarlo con eso trata de darte a entender aunque sean 10 palabras pues con esas 10 te das a entender y poco a poco se va dando un proceso ahora sí que natural de que empiezas a dominar el idioma y ya sin que te des cuenta de pronto empiezas a hablarlo entonces va a ser muy parecido a lo que es la literalidad pero ahora en un lenguaje de amor entonces a ver aquellos que se pusieron en el grupo cuya pareja habla palabras de afirmación ¿dónde están palabras de afirmación? que bueno entonces mucha atención pero también atención todos porque no quiere decir que si ah bueno pues como mi pareja no habla eso pues entonces le puede hablar con las casi que es con los patros no importa le digo como sean las cosas de ninguna manera al contrario mientras más idiomas hables ¿no crees que es mucho mejor en la vida como en la vida real? por supuesto que sí entonces ok atención palabras de afirmación ¿cómo hablar este idioma? fíjense aquí viene la práctica anótenlo ¿trajeron cuaderno? ok fíjense lo que van a hacer anota palabras horas de afirmación justamente que pudieran aplicar para tu cónyuge cuando leas un libro cuando navegues en internet cuando estés en redes sociales cuando veas una serie o una película aunque te parezca así como que ay qué cursi me voy a ver pues bueno a veces no se nos da justamente el tener aquí toda la inspiración de Shakespeare y de Romero Julieta bueno pues apúntenlo no tómenlo en serio no se rían yo sé que están cotorreando pero véanlo porque esto es importante para su pareja ¿qué va a suceder? vas a terminar haciendo una lista una grandiosa lista para comunicarle esas palabras a tu pareja o a tus hijos en un momento dado o sea hay ciertas cuestiones que puedes tomar en cuenta entonces no necesitas que te venga la inspiración tal cual muchas veces simplemente ay mira esta frase me gusta o esto que escuché se me hace que sería importante decírselo esas son palabras de afirmación entonces ahí tienes tu lista a lo mejor tienes una agenda o en tu celular todos los celulares tienen notas aplicación de notas y eso pues ahí vas haciendo un recuento de esas palabras ok ¿qué otra actividad tienes que hacer? esto ya es lo práctico palabras indirectas de afirmación ¿cuáles son las palabras indirectas de afirmación? ¿qué es lo que vas a hacer? habla bien de tu pareja habla bien de tu esposa de tu esposo a otros tarde o temprano tu pareja se va a terminar enterando es muy probable eso porque así como se entera de lo malo de que es que me dijo tal también se va a terminar enterando de lo bueno entonces es muy bueno hablar bien de tu pareja incluso cuando no está ella ahora si está ahí pues todavía mejor pero esto es otra estrategia hablar de manera indirecta pero el darle validez a tu pareja con palabras delante de otras personas puede ser muy importante por ejemplo en una cena de Shabbat tú ya sabes que son muy importantes para esas personas el decirles algo no omitir a lo mejor esa parte decirle ciertas palabras de afecto de cariño de admiración de respeto puede ser muy importante y les digo que Dios nos dotó de muchas bendiciones y herramientas para lograr esto también porque esta bendición la tenemos pues los que conocemos esto y guardamos Shabbat por ejemplo para un hijo tal vez las únicas palabras de afirmación que puede escuchar tal vez sea ese día que no es lo ideal aquí estamos tratando de romper eso otro tip agradece aún por las cosas rutinarias u obvias a veces solemos dejar de dar gracias a veces solemos dejar de dar gracias o damos por hecho ciertas cosas y ya a veces ni gracias damos o a veces lo olvidamos olvidamos decir gracias oye me planchaste oye gracias por lavar mi ropa gracias por atenderme gracias por cuidar esto oye que bien te quedó la comida oye muchas gracias por esto que hiciste oye que bien te ves o sea cuestiones así rutinarias que simplemente no las expresamos pero para esa persona van a ser muy importantes cuántas veces le decimos a nuestra esposa oye que bien te ves sinceramente y mientras más específico sea es mucho mejor por eso dicen si tú le dices a un niño que inteligente eres pero no le dices por qué siempre va a quedar como que en tela de juicio siempre va a quedar la duda bueno soy inteligente ¿por qué? pero se dice oye mira lograste armar esta torre de bloques que inteligente eres ah ok soy inteligente porque hice esto entonces tú le dices oye que bien te ves con esa blusa oye que bien te ves con ese vestido oye que bien se te ve ese pantalón o esa camisa tu ser específico es todavía mejor ¿qué otra manera práctica que a veces no consideramos? por ejemplo manda mensajes o imágenes con textos de frases de afirmación a tu pareja vía whatsapp twitter o mensaje de texto facebook no sé hay muchas herramientas ya para poder hacer esto no tienes que estar ahí ni tampoco te sientas mal si te las pirateas o sea no va a pasar nada no te van a demandar por derechos de autor o sea no pasa nada y aunque tú digas ay es que no se me da es que me va a ver muy cursi que ridículo ahí del titánico va a pasar ahí pues bueno vamos a ver ahorita esta parte de ¿qué hago si a mí no se me da? si yo no hablo este lenguaje más fácil cuando los dos hablan ese idioma es mucho más fácil ¿qué otra cuestión práctica que además ya la vimos en clases? considera aquello que admiras de tu pareja ¿se acuerdan la clase cultivando cariño y admiración? había una lista de rasgos de carácter de tu pareja exprésale una vez más ¿por qué admiras eso? o sea cuestiones específicas ¿qué sucede cuando alguien habla bien de ti por lo general? cuando escuchas que alguien habla bien de ti en el trabajo o en la iglesia o en la escuela no es que esta persona es súper puntual es de los más puntuales ya como que cargas un poco esa reputación entonces ¿qué va a pasar? pues vas a tener que llegar ahora a fuerza temprano vas a tener que ser puntual en cierta manera las palabras de afirmación hacen eso nos ayudan a ser un poco mejores en ese sentido nos impulsan oye si yo les digo sabes que Arturo siempre llega a tiempo es una persona súper dedicada es una persona pues va a querer estar a la altura de esa reputación o sea lo vas a animar lo vas a ayudar a ser mejor persona ahora bien les voy a pedir una tarea para aquellos cuya pareja habla palabras de afirmación o si tu lenguaje de afirmación si tu lenguaje de amor tu lenguaje primario de amor es palabras de afirmación ¿quién levantó la mano? ¿quién dijo que su lenguaje primario es su lenguaje de amor es palabras de afirmación? ¿nada más baila? ok bueno pues recuérdale alguna ocasión en que sus palabras lograron un profundo impacto en tu vida o sea coméntale oye cuando me dijiste eso aquel día ese día caí redondito o ese día no sé me sentí muy bien o ese día me llenaste mi tanque de amor lo que sea sí para los dos para ambos o sea que tengan ese diálogo que tengan ese diálogo lo repito que comenten que platiquen alguna ocasión en que las palabras de afirmación lograron un profundo impacto en la vida uno del otro pero aquí lo vamos a poner un poquito más difícil uno positivo y uno también negativo también háganle saber a su pareja el día que me dijiste eso la verdad me lastimaste muchísimo me sentí muy mal a veces es importante porque la otra persona no mide y recuerden algo si tu pareja no habla ese lenguaje no es que te odie no es que no me entienda es que no lo vean de esa manera simplemente es como todo es un aprendizaje así que nos estamos conociendo nos estamos entendiendo y eso también ahora sí que nos quita un poco de sensibilidad si tu lenguaje de amor es regalos pero el de tu pareja no lo es y se le olvidó mandarte ese día la tarjetita virtual del regalo híjole pues no te lo tomes tan a pecho a lo mejor a lo mejor si te dolió y efectivamente no digo que no pero ya sabes que tal vez ese no es el lenguaje principal que habla entonces es entenderlo un poco muy bien a ver ahora sí levanten la mano aquellos cuya pareja habla tiempo de calidad muy bien pues pongan principalmente ustedes atención pero como les digo todos necesitamos hablar todos los idiomas es lo ideal tiempo de calidad punto número uno tienes que buscar tiempo para tu pareja es lo principal tienes que buscar tiempo yo sé que casi nunca tenemos tiempo lo que nos falta además de dinero es tiempo pero en este lenguaje tienes que ver la manera de hacerte un tiempo para tu pareja ¿cómo lograrlo? ya lo vimos la clase número uno se llama vive conforme a tus prioridades entonces esto te va a ayudar también a ver si mi prioridad después de Dios o lo que sea es mi pareja pues entonces tengo que hacer algo acorde a esas prioridades pueden repasar esta clase uno si es necesario pero tienes que buscarlo hay muchos hombres que logran por ejemplo llegar a puestos muy altos pero terminan llegando solos porque hicieron a un lado a su pareja porque no le dedicaron tiempo porque fueron totalmente ausentes entonces su pareja necesitaba tiempo de calidad y no estaba ahí adiós o llegas solo o a donde llegues llegas acompañado a veces tienes que decidir hay gente que tiene una ambición profesional y si puede ser que puede hacer muchísimas cosas pero resulta que tu pareja te necesita necesita tu tiempo ni hablar tienes que decidirlo bien que otra actividad que otra manera práctica podemos aprender a hablar el tiempo de calidad que necesita nuestra pareja haz una lista de las cosas que a tu pareja le gustaría que hicieras con ella o pasaran el tiempo y esfuérzate por hacerla entonces va a ser como un checklist de las cosas que crees que a tu pareja le gustaría que hicieras con ella o pasaran tiempo tú sabes que sé que a mi pareja le encantaría ir a la playa sé que le gustaría que fuéramos al cine sé que le gustaría que nos tomáramos un café sé que le gustaría que pasáramos no sé que camináramos un rato que hiciéramos ejercicio juntos que fuéramos al super todo haz una lista lista de qué crees que le pueda hablar más al corazón a tu pareja y bueno pues esa es la meta nada más esto le encantaría bueno gracias hay cuando tenga tiempo no o sea pues no sé que para mi pareja sería padre que fuéramos a cenar le gustaría mucho bueno pues sabes qué veo que de qué manera o sea ya lo tengo ahí ya lo tengo por escrito igual con los hijos si el lenguaje de tu hijo es esto haz una lista de qué cosas tres vayan a caminar o tomar un café y tengan una conversación de calidad ¿recuerdan? conversación de calidad escuchen nuevamente la clase 5 que tiene que ver con la conversación de calidad que tiene que ver con aquí es una escucha activa aquí es más importante escuchar que hablar aquí es más importante no juzgar no dar consejos ahora sí que casi casi quedarte callado pero entendiendo a tu pareja con empatía para conocerse mejor y esto lo vimos en la clase 3 mapas de amor como actualizar esta parte a ver me interesa en ti qué te gusta cuál es tu árbol favorito cuál es tu película favorita qué te gusta hacer los fines de semana para ti que es importante todo eso es conversaciones de calidad eso es tiempo de calidad escuché un consejo que decía una psicóloga de irse a noviar dice si van a hacer esto está prohibido hablar de los niños hablar de los problemas de la casa prohibido hablar del trabajo de enfermedades porque hay parejas que salen y no hombre les sale toda la carretada de todo su análisis clínico y todo prohibido hablar de enfermedades y finalmente prohibido hablar de la casa de cuestiones de la casa de que si se necesita esto o que el otro de esas 5 no se puede hablar de esas 4 no se puede hablar entonces ¿de qué queda hablar? pues nada más de ti de mí casi casi de la pareja de conocerse eso es tiempo de calidad ahora otra actividad pregúntale directamente a tu pareja en qué le gustaría pasar el tiempo contigo pregúntale directamente a tu pareja en qué le gustaría pasar el tiempo contigo a lo mejor no te rompas la cabeza es más fácil decirle oye ¿qué te gustaría quisiéramos? ¿en qué te gustaría que le dedicáramos tiempo? ¿sabes qué? me gustaría que fuéramos con amigos no, ¿sabes qué? me gustaría que estuviéramos solos me gustaría que viéramos una película en la casa o me gustaría que vayamos a la plaza o algo así entonces pregúntale directamente tu pareja es tu mejor guía y si no te gustan pues haz el esfuerzo de ir con ganas de hacerlo de corazón porque si no también ¿qué caso tiene? bueno, está bien una carota ¿no? vamos al cine y yo me duermo perdidamente pues tampoco es propiamente un tiempo de calidad con tu pareja ahora dice aquí fíjense otra cuestión importante evalúa cuánto tiempo pasas por ejemplo en Facebook o en tu WhatsApp y dedícale esa parte de tiempo a tu pareja es increíble hay gente que le dedica más tiempo y atienden más sus amigos del Facebook que sus amigos o que su pareja física su pareja real tiene 840 amigos que atender entonces está obviamente ocupadísimo imagínate para atender a toda esa multitud más grande que una congre entonces pues está todo el tiempo mandando mensajitos de WhatsApp uno y otro y otro y otro y aquí suena y ya lo está atendiendo ya lo está atendiendo entonces pues no es lo que tu pareja necesita si lo que tendría que hacer es mandar un mensajito de WhatsApp a tu pareja de oye hazme caso ya que estás tan atento a tu WhatsApp platiquemos por WhatsApp de verdad que se desperdicia una cantidad de tiempo en esto como no tienen ideas ahora que otra actividad programen cada cierto tiempo algunas cenas solos para actualizar su historia y filosofía del matrimonio recuerden esta parte de como más profundo de hacia donde vamos como parejas que es la clase 4 cultivando cariño y admiración entonces aquí cuál es la diferencia con la otra de pasar tiempo aquí es que algo que de preferencia sea programado como decir bueno sabes que una vez al mes vamos a salir tú y yo ya dejarlo como una cita o cada quincena o cada que ahora sí que depende de cada quien si se puede hay cuestiones variables si tiene niños si no tiene niños si hay quien los cuide si no hay quien los cuide pero aquí sí es un tiempo a solas tal vez la lista de cosas obviamente puede incluir a la familia y también es un tiempo de calidad pero aquí particularmente es algo programado solo es tú y tu pareja nada más nada más ahí los dos platicando cuestiones así ahora tarea para aquellos que su pareja habla tiempo de calidad revisen qué actividades de rutina podrían hacer tal vez juntos porque yo entiendo es difícil a veces sacar tiempo donde no lo hay a veces es complicado si él se va en la mañana y regresa en la noche del trabajo y híjole pues ahora cómo te dedico más tiempo del que puedo necesito dormir casi casi entonces bueno hay ciertas actividades vamos a llamarlas así comunes de rutina que se hacen que tal vez se pudieran hacer juntos revisar qué actividades de rutina se hacen tienen y cuál de esas tal vez podrían hacer juntos por ejemplo sabes que a lo mejor la mujer siempre va al súper pero puede ser los domingos no sé el fin de semana o algo así bueno puede ser que a lo mejor pues que te acompañe tu esposo entonces ya están haciendo algo juntos que se necesita hacer de todas maneras entonces en lugar de que yo vaya a un lado y tú vayas a otro tal vez podamos ir los dos esto es también muy válido con los hijos mejor tienes que ir a algún lugar tú como adulto necesitas hacer un trámite o algo pero puedes llevar uno de tus hijos y ahí le estás dedicando en cierta manera ese tiempo ya pueden estar platicando ya pueden estar haciendo algo juntos entonces lo mismo sucede con la pareja como les digo ir a hacer un pago incluso a veces al trabajo hay ciertas cuestiones del trabajo en la que a lo mejor sí se puede que la pareja esté ahí un rato o un tiempo o lo que sea o todo el tiempo si es posible depende claro entonces hay quien no pero hay quien sí tiene esa posibilidad entonces pues en tiempo de calidad esto es algo que hay que sacar ese beneficio a ver regalos ¿quién dijo regalos? ¿quién le mandó la mano? bueno bueno pues también los papás tienen que aprender a hablar este idioma porque ella ya lo sabe pues ese es mi idioma mi idioma es regalos pues ya pero para los que están cerca de ella primero lo primero es tenemos que cambiar nuestra percepción del dinero es lo primero es decir si tu pareja este es un lenguaje importante para ella o para él no puede ser codo o sea olvídate de eso entonces no es que soy muy ahorrador bueno pues también ahora vas a ser inversionista y créeme que va a ser la mejor inversión de tu dinero vas a seguir siendo ahorrador solo que ahora inviertes no se te va a quitar el ahorrador solo va a ser un dinero invertido ahora ¿de qué manera práctica podemos aprender a hablar este idioma? muchos no lo hablan o sea muchos no lo tienen pero muchos tampoco no son capaces de hablar este idioma sobre texto es que no tengo dinero pero no siempre es por eso ok fíjate haz una lista de los regalos que recuerdes emocionaron a tu cónyuge de los que sabes que le han emocionado ya los que tienen ya varios años de casados ya a esas alturas pues ya más o menos deben saber como que les gusta que les dieron y que le gustó o que se compró últimamente y le gustó bueno pues ahí hay una buena idea eso es para tener una idea por dónde ir porque si llegas con una plancha mi vida mira el regalón que te voy a dar ahí está tu plancha último modelo y te incluye y te incluye cuatro camisas mías ¿no? así se me ha ido viejo te traigo este rodillo de pintar precioso para ti ¿no? y un cubetón de pintura color blanca que te va a encantar ¿no? oye tienes que regalarle algo que aprecie algo que le guste ¿qué otra manera se aprende a hablar este idioma? si tu presencia física es importante para tu cónyuge simplemente tienes que estar ahí a veces como les digo tu presencia es tu regalo por ejemplo en ciertos eventos hay ciertas ocasiones especiales en la vida que si no estás ahí puede ser muy doloroso y no se refiere solo a contacto físico o tiempo de calidad por ejemplo hay algunas fiestas vamos a pensar pues hay muchísima gente ahí no es que le vas a dedicar tiempo de calidad a esa persona pero si no está tu pareja te puedes sentir muy mal oye ¿sabes qué? para mí es importante que vayas a la iglesia conmigo porque a lo mejor pues soy la única que va sola o soy el único que va solo y me siento muy mal entonces el que tú estés conmigo ahí aunque no creas nada es más aunque odies al pastor pero pues por lo menos acompáñame para mí es un regalo para mí el que tú estés ahí es importante y también es importante decirlo entonces es importante si ese es tu lenguaje decirle a tu pareja oye para mí es importante que estés ahí porque la otra persona no es adivina o no hables el lenguaje no vas a ver decir ay bueno pues no estuve ya bueno no pasa nada no no sí para esa persona sí va a ser muy importante entonces dile específicamente es importante para mí que estés ahí es importante para mí esto para mí es como un regalo ahora dice evalúa tus finanzas y busca darle a tu pareja pequeños regalos espontáneos al menos dos veces por semana esto es una idea puede ser más puede ser menos pero por lo menos una vez a la semana y ¿por qué lo digo así? porque en general decimos no pues no tenemos no me alcanza pero si evalúas te empiezas a dar cuenta que tienes ciertas fugas de dinero en los Oxxos y en los 7-11 y en el no sé qué y en los chicles y en esto y el otro y empieza a desperdigar dinero por todas partes de puras cosas que no saben ni en dónde están ¿cuántas veces no te quedas en un montón de lugares y terminas dando aquí y allá y allá y dices bueno y a tu pareja no le diste entonces sí es importante también entonces simplemente checas cuentas cuánto te gastas al mes en esas tienditas o en estas cosas y te aseguro que es una lana entonces por pequeños detalles no significa pues que llegues todos los días así con docenas de rosas o sea no a lo mejor puede ser un detallito no sé un chocolate que sabes que le gusta una flor una pluma o sea a veces nada más es el detalle en sí mismo no tiene que ser costoso otro consejo es compra un regalo que perdure o incluso que sea viviente por ejemplo una planta en una maceta un arbolito o una mascota si es posible un pez por ejemplo cada que el árbol vaya creciendo cada que vea la mascota cada que vea la flor la planta se va a acordar de ti es como un regalo continuo es algo que te va a hacer recordar a la persona entonces yo creo que esto nos pasa a muchos que cuando te pones una camisa que alguien te regaló te acuerdas de esa persona es lo mismo ese poder tienen los regalos entonces recuerden no se queden con la idea de ah mi pareja no habla este idioma pues eso no es importante hablen todos los idiomas o sea que pasa si hablaras todos pues que maravilla que mejor ahora si que tu pareja bueno no te puede adorar porque sería idolatría pero 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 no te va a querer dejar al contrario va a estar feliz eso es lo ideal a eso tenemos que aspirar entonces mientras ese regalo perdurable se mantenga pues va a ser como un regalo vigente muy bien a ver actos de servicio para aquellos cuya pareja habla actos de servicio como hablarlo dice escribe una lista de peticiones que acciones te ha pedido tu cónyuge últimamente si no las recuerdas pídele que te diga te las diga y anótalas así tal cual como que no te de pena como que a veces pensamos y creemos que le podemos leer la mente al otro y el otro piensa que también le lees la mente pero nunca es tan fácil a veces hay que sentarse y decir oye me podrías ayudar a hacer esto y esto y esto podrías hacer tal cosa por mí o sea así específico entonces en este caso es hacer una lista porque la lista le da como que un rumbo es tu checklist de actos de servicio por hacer entonces ahora si que es como que tu tarea así como a veces en el trabajo sabes que el cliente me pidió esto y esa es una minuta esto, 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 esto y esto porque si no se te olvida y si se te olvida una al cliente seguramente no se le va a olvidar entonces tú sí tienes que tenerlo entonces es igual haz una lista de las cosas que para tu pareja son importantes de la casa o fuera de la casa las que sean anótalas acuérdate son actos de amor es como tu pareja se va a sentir amada y aquí algo importante trata de añadir una o dos cada quince días dicen ah sí porque pues la lista se va a acabar en algún momento posiblemente las principales pero no se trata de agregarle diez cada semana porque pues entonces ya también entonces trata de agregar a esa lista conforme vas haciendo trata de irle agregando agregando, agregando para que digamos que siempre haya algo que hacer los actos de servicio nunca terminan siempre hay maneras de amar de esta forma ahora piensa ¿qué otra forma de actos de servicio que no sean labores domésticas puedes hacer por tu cónyuge? porque generalmente es muy fácil pensar en las labores de la casa ¿estamos de acuerdo? o sea cuando pensamos actos de servicio pues en la casa es obvio pero piensa tal vez hay algunas que no son necesariamente en la casa y pueden ser importantes entonces esas las dejo como dicen de tarea esas quedan ahí ahora si tienes más dinero que tiempo puedes contratar a alguien para que haga algo para tu cónyuge que podría ser lo mejor que tú ahora sabes que yo de plano esto de la carpintería no se me da o sea te hago una silla y te matas y te sientes en esa o algo así o yo de plano pintarlo sabes que mejor le digo aquí al mundo del carpintero que ayúdame porque creo que es importante esto o sabes que yo pinto pero termino pintando la sala las ventanas en lugar de que se convierte en un acto de amor se convierte en un acto de tragedia o de terror entonces bueno sabes que no puedo hacerlo yo pero no voy a dejar que se quede ahí entonces sabes que mejor le digo a esta persona que la haga y digamos que se resuelve el asunto se atiende esa parte de la pareja se siente atendida si lo haces tú bueno pues que mejor si no tienes el tiempo o la destreza lo puede hacer alguien más y también se vale también es lícito mi vida te hice el desayuno con este acto de amor imagínate esto está incomible sabes que mejor pedí algo de comer para que tú no hicieras nada aquí está la comida ya ni nos arriesgamos ni nada no pongo en riesgo a nadie y ya entonces es un acto de servicio al fin y al cabo o no es un acto de servicio entonces no todos sabemos hacer todas las cosas ¿alguna otra actividad se les ocurre para hablar actos de servicio? ok ok muy bien nos comenta Eva podría ser por ejemplo hacer algo por un tercero a lo mejor no directamente por tu pareja pero digamos si tu pareja habla actos de servicio y tú le ayudas a hacer algo por otro eso también se convierte en un acto de servicio para esa persona ahora contacto físico levanten la mano aquellos cuya pareja habla contacto físico contacto físico ¿qué toques no sexuales son importantes para tu esposo o tu esposa? o sea que no tengan relación con esta cuestión obviamente esto es para los casados ahora bien si su dialecto pues es esto el contacto físico las relaciones íntimas no le niegues esta parte o sea velo como una manera en que vas a estar amando a tu pareja así para él o para ella es importante esto es un lenguaje de amor pero les digo no nada más todo tiene que centrarse en la parte sexual también puede ser muchísimas otras maneras de manifestar el contacto físico ¿qué otros detalles podríamos decirlo así por medio de los cuales hablar el contacto físico toma de la mano a tu cónyuge mientras caminan en la plaza o en el súper hay muchas parejas que no suelen darse la mano que no suelen caminar o sentarse tomados de la mano ahora sí que están ahí pues están juntos pero no revueltos hay cada quien por su lado y ahí están separados entonces esto es también un poco de irlo practicando vamos a llamarlo así toma de la mano a tu cónyuge mientras caminan ya sea en la plaza en el súper etcétera otra actividad práctica podría ser darle un masaje en los hombros pies o espalda a tu pareja de vez en cuando también son ciertos detalles de contacto físico que van más allá de una cuestión pues de intimidad sexual o de bueno pues ya te doy la mano créanme que si tu pareja habla este lenguaje lo va a valorar mucho por ejemplo pueden tomarse de la mano para orar entonces bueno si no acostumbran a orar pues es un buen momento para empezar y bueno a lo mejor no eres experto por ejemplo en el tema de los masajes pero bueno pues tampoco necesitas ser un experto tal cual por así que pues poco a poco seguramente algo puedes hacer y seguramente te lo va a agradecer y se trata de hacerte la costumbre de abrazar a tu pareja delante de amigos o de familiares porque para tu pareja es una muestra de amor entonces bueno pues si nada más cuando están solos pues hay si mucho beso abrazo y acurrucados pues si pero para tu pareja el contacto físico delante de otros también es una manifestación de aceptación de cariño real y otra cuestión práctica toda la semana vamos a ponerlo así ya de una vez toda esta semana vayan practicándolo así los siguientes siete días cuando te vayas o llegues del trabajo da un beso de despedida o de bienvenida según sea el caso a tu pareja velo haciendo velo practicando muchísimas parejas la gran mayoría se despiden se van al trabajo sin ningún tipo de contacto físico así nada más de adiós o a veces ni eso ya me voy y ya ya me voy y ya me salí y ya vamos aquí a cerrar esto es creo que digamos que la parte más importante ya que entendimos la parte teórica ya que vislumbramos la parte práctica ahora viene ahora sí que un poco más lo real y esto es un argumento muy común y es cierto no es un pretexto es real es no se me da naturalmente hablar el lenguaje de amor de mi pareja ¿cuántos consideran no levanten la mano que tal vez no se te da el hablar el lenguaje de tu pareja? es muy probable la mayoría no hablamos el lenguaje de amor tal vez de nuestra pareja la mayoría ahora si esto es así yo te diría ¿y qué? no importa todo se puede aprender en la vida si te propusieras hablar que te gusta francés yo te aseguro que tarde o temprano si todos los días lo practicaras fueras a clases maestros audios todo terminarías haciéndolo aquí lo maravilloso es que todos los días tienes la oportunidad de aprender ese idioma y bueno ponte a pensar ¿cuántas veces hacemos cosas que no nos encantan que no se nos dan por naturaleza y sin embargo las hacemos? ¿cuántas veces en el trabajo no tenemos que hacer cosas que no nos fascinan y pues tenemos que hacer hacerlas? no me encanta así servir a los clientes tal vez o no me encanta estarles llamando pero tengo que hacerlo y lo hago y lo hago bien entonces también puedes verlo de esa manera yo les puedo decir bueno a lo mejor no me encanta no sé lavar el baño no es así mi máximo pero si eso es importante para mi pareja si ella lo va a ver como un acto de amor pues yo lo voy a hacer porque para ella o para él es importante entonces no lo veas en virtud de si se te da o no se te da ahora sí que no apliques lo que dice el verso de Dios pondrá el querer como el hacer eso no va a pasar tú tienes que ponerlo tú tienes que querer hacerlo como digo todos los días hacemos cosas que no nos nacen pero las hacemos ¿qué sucede cuando hay heridas muy profundas? porque a veces eso es un impedimento ¿sabes qué? yo estoy muy lastimado han pasado muchas cosas en nuestro matrimonio por los cuales no me nace hacer esto no me nace hablar el idioma de mi pareja ya sé cuál es pero la verdad es que no se me da bueno pues pueden ser esos casos ¿cómo hablar ese idioma? recuerden algo Dios nos dio con la capacidad de decidir somos criaturas que tenemos la capacidad de decidir y el amor es una decisión el amor es una decisión al fin y al cabo decidimos o no amar a nuestra pareja ¿sí? y hoy tú puedes tomar esa decisión hoy puedes decirle a tu pareja quiero llenar tu tanque de amor quiero amarte como dice la palabra como a mí mismo ama a tu prójimo como a ti mismo porque tú te amas lo suficiente simplemente Dios te dice ahora ama a tu pareja así ahora el amor no va a borrar el pasado no va a borrar esas cosas pero sí puede hacer que el futuro sea muy diferente cuando tú decides mostrar acciones del lenguaje de amor de tu pareja vas a crear un clima emocional capaz de lidiar con esos conflictos y fracasos del pasado así es posible cuando se hace eso satisfacer la necesidad de amor de mi cónyuge es una decisión que tomas cada día todos los días decides si sabes que para esa persona es importante el contacto físico pues todos los días puedes decidir darle un abrazo darle un beso darle la mano etcétera es una decisión que va a pasar de esa manera ella o él van a estar seguros de tu amor si no todo el tiempo va a haber dudas 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 y cuando vengan crisis híjole no pues es que no sé si es la pareja ideal hay gente que duda de eso aún después de un montón de años si me habré casado con la persona correcta ¿sabes por qué es? porque no está siendo amado en ese idioma en ese lenguaje por eso es importante aprender esto recuerden esto el amor es algo que haces por otra persona no lo haces para ti la acción contra la emoción acción versus emoción dice un dicho y esto se aplica mucho incluso en el judaísmo cuando la acción de los mandamientos dice tú pon la acción y Dios va a poner la emoción o sea no esperes a que te nazca no esperes a que Dios lo ponga que Dios ponga el querer como el hacer tú hazlo tú decídelo el verdadero amor no se basa en qué emocionante es para mí lavar los trastes o sea pues no sino lo que yo hago por mi pareja me emociona muchísimo sacar la tarjeta de crédito y comprarle esto pues eso no va a ser lo más emocionante del día pero sí va a ser emocionante cuando ves que tu pareja se siente amada satisfacer la necesidad de amor el amor de mi cónyuge como les digo es una decisión que tomo cada día y a medida que lo practiques como todo en la vida va a ser más fácil y más fácil y más fácil y más fácil dice la misma palabra que es más dichoso dar que recibir con un tanque de amor lleno las parejas pueden tratar las diferencias sin condenarse sin juzgarse sin estarse sin estar viendo todo lo negativo porque como no dudas del amor de tu pareja aunque haya cuestiones que no te gusten de la pareja porque esto no es que va a cambiar tu pareja en automático no es de bueno pues como yo lo voy a amar de esa manera que a él le encanta automáticamente me va a amar a mí o ya no va a ser desordenado o ya va a ser puntual o ya no va a ser gastalona o ya o sea eso no lo va a cambiar pero ya cuando hay un clima de amor cuando hay esa seguridad dices bueno pues ya sé que siempre llega tarde pero pero sé que me ama o sea sé que no lo hace mal sé que sé que sé que es así pero estoy seguro de su amor y fíjense viene un caso mucho más drástico y les digo el amor no es la respuesta para todo pero puede crear un clima de seguridad en el que podemos sí encontrar respuestas a problemas que de otra manera no podríamos tener y eso se aplica incluso con los hijos hay ciertas problemáticas con los hijos a cierta edad así disputas cosas así pero cuando el hijo se siente amado es mucho más fácil dialogar es mucho más fácil entenderse es mucho más fácil lograr los cambios ahora ¿podemos amar a alguien que odiamos? ¿ustedes qué piensan? ¿será esto posible? parece contradictorio ¿se acuerdan que Yeshua lo dijo de cierta manera cuando dijo en Lucas capítulo 6 y con esto vamos a terminar y para mí estas palabras justamente pues son muy profundas dice pero vosotros les digo amad a vuestros enemigos haced bien a los que os aborrecen bendecida a los que os maldicen y orad por los que os calumnian al que te hieren una mejilla preséntale también la otra y al que te quite la capa ni aún la túnica le niegues a cualquiera que te pida dale y al que tome lo que es tuyo no pidas que te lo devuelva como quieras que hagan los hombres con vosotros así también haced vosotros con ellos porque si amáis a los que os aman ¿qué mérito tenéis? porque también los pecadores aman a los que los aman si hacéis bien a los que os hacen bien ¿qué mérito tenéis? porque también los pecadores hacen lo mismo si prestan a aquellos de quienes esperan recibir ¿qué mérito tienes? porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto amad pues a vuestros enemigos y haced bien prestad no esperando nada de ello y será vuestro galardón grande y seréis hijos del altísimo porque él es benigno para con los ingratos y malos sed pues misericordioso como también vuestro padre es misericordioso ¿sabes qué? tal vez no es el caso de aquí pero hay parejas que llega un momento en que ve al otro como su enemigo o sea como si esta persona me odia me detesta o lo detesto ya no lo aborrezco la verdad es que ya no aguanto a esta persona se convierten en enemigos y fíjate es lo que dice Yeshua ama a tu enemigo aún así tú puedes amar ahora es parece que sí es como que antinatural aparentemente ¿no? que hay un sentimiento de amor hacia alguien que no te ama o hacia alguien que casi casi aborreces pero no lo vas a convertir en tu amigo lo que sí es que vas a hacer lo que Dios pide de ti y no es hipócrita amar a alguien que no amas si lo ves como una acción y no como un sentimiento porque hay gente que dice ay que hipócrita me voy a ver dándole flores cuando la verdad es que lo odio pero no lo veas como un sentimiento velo como una acción como algo que haces para comunicarle a esa persona amor entonces no van a surgir sentimientos de amor por alguien que aborreces pero sí puedes decidir hacer actos de amor por alguien que no te ama a ti y eso es lo que decidió hacer Yeshua él decidió amar a una de las personas que le aborrecían a una de las personas que lo latigueaban a una de las personas que lo bofeteaban a una de las personas que lo estaban crucificando dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen entonces el amor es una decisión aún en los momentos más difíciles tú puedes simplemente decidir amo a esta persona voy a hacer actos de amor por esta persona aunque no las merezca aunque no me ame aunque me aborrezca Yeshua es el ejemplo perfecto de esto el ejemplo perfecto de esto y si te pones a pensar pues nosotros también hemos actuado así con Dios o no no hemos sido como sus enemigos no lo hemos aborrecido no lo hemos maldecido no hemos hecho exactamente eso mismo y que hizo Dios a cambio él envió a su hijo a morir por ti por mí para demostrarnos cuánto nos ama tendríamos que hacer lo mismo yo te digo Dios puede hacer un milagro en cualquier matrimonio y yo creo que a esto somos llamados yo creo que somos llamados a cosas superiores yo creo que no somos llamados a amar como la gente que no conoce a Dios que no tiene a Dios en su corazón ya dijo aquí Yeshua clarísimo si haces eso pues qué mérito tienes se hacen exactamente lo mismo la gente del mundo los pecadores aman a los que los aman entonces cuánto más no tendríamos que amar a nuestra pareja si está en la misma fe cuánto más no tendríamos que ponerle otra mejilla cuánto más no tendríamos que estar dispuestos a dar la segunda milla cuánto más no tendríamos que estar dispuestos a aprender otro idioma aunque no se me dé de manera natural ¿no creen? ¿qué dicen? pues están dispuestos pues qué les parece si nos ponemos de pie vamos a orar y a decirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude que nos capacite que así como Él nos ama que nos permita amar exactamente de la misma manera porque esa es nuestra meta somos llamados a amar como dice en la medida del varón perfecto a esa estatura a ese nivel en un amor maduro Padre Celestial queremos darte gracias porque sabemos que tú nos amas de una manera perfecta de una manera única de una manera en la que cada uno de nosotros lo necesita en nuestro corazón gracias Padre por hablar esos idiomas para nuestra vida gracias por ver el video Gracias por ver el video.